Pero yo soy peroncho de otra escuela, soy peroncho de los negros peronistas, con orgullo lo digo, de los cabecitas negras. Entonces, bueno, qué sé yo, eso de tanto marketing, de eslogan, a mí no me hace sentir muy, no me identifica mucho. No sé vos, que me estás mirando por la tele, vamos acá a tener mi WhatsApp, poder mandar, ver los candidatos, pero yo soy de muchacho del tablón, de los negros peronistas, de la mística del peronismo. Y ahí lo veía Urtubey, qué sé yo, me daba más a partido demócrata o republicano estadounidense que peronismo. Entonces no me identifica. Me gustan los actos de Gildo en Fran, porque los actos de Gildo en Fran son espontáneos, va, habla, está ahí con la gente, pueblo, y cuando arma los actos de ahí son, como nos armamos los peronistas. En fin, bueno. Pero quiero hablar un poco de esto porque hace falta explicar, porque hay generaciones nuevas que van a votar, que cuando uno dice oligarquía no sabe de qué uno está hablando. qué es la oligarquía, qué es exactamente el peronismo. Parece que peronismo y cualquier otro partido todos son iguales, que es una cuestión de personas y no de ideología o de doctrina. Entonces me parece que hace falta utilizar estos programas como el mío, donde yo no me disfrazo de nada. Yo soy peronista, siempre digo, no soy un peronista obsecuente ni chupamedia. O sea, yo cuando tengo que decir las cosas las digo, pero hablo desde mi identidad peronista. Ahora, no todos son peronistas como yo. Hay muchos peronistas, muchos peronismos, y yo pienso como pienso. En la Argentina tenemos 100 familias que dominan la Argentina. 100 familias que dominan la Argentina. Son 100. 100 la familia que domina la Argentina. A esas 100 familias la denominamos la oligarquía. Son los oligarcas. Son las familias más ricas, con mayor cantidad de territorio, de empresas, etc. Son 100 familias que dominan la Argentina. A su vez, a nivel mundial, hay una oligarquía financiera internacional, que también está manejada por un par de familias a nivel mundial, de corporaciones, pero en esas corporaciones hay familias. Rothschild, por ejemplo, un apellido, por darte uno. Acá, si querés que te dé un nombre de oligarquía, Nazar, Anchorena. Los Anchorena son parte de las 100 familias. Los Martínez Dios. La oligarquía tiene dos brazos. Un brazo de izquierda y un brazo de derecha. La oligarquía, tanto la nuestra como la internacional, se mueve con esos dos brazos. A algunos le llaman progresismo, a la izquierda y derecha. O de centro a derecha se disfrazan. Pero son los dos brazos que utiliza la oligarquía, a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cuál es el negocio de la oligarquía financiera internacional? Convertirnos en colonia. Y para convertirnos en colonia nos necesitan endeudar. Entonces nos endeudan. Una vez que, como cualquiera de nosotros, toma una deuda que no puede pagar, es esclavo y rehén hasta de la tarjeta de crédito, del banco, etcétera, etcétera. Bueno, los países iguales. Entonces el negocio de estas oligarquías es endeudarte. Vos sabés que Mauricio Macri, cuando tomó el poder, lo tomó sin deuda. Con el Fondo Monetario Internacional. Lo primero que hizo, algo que en campaña electoral dijo que no iba a hacer, es traer el Fondo Monetario Internacional. Y no solamente lo trajo, sino que lo instaló dentro del Banco Central de la República Argentina, que es donde se hace el peso. Donde se maneja la economía nacional. Si hay un acto de traición a la patria, es ese. Ahora, sabiendo cuál es la oligarquía argentina en la oligarquía internacional, en el año 45, surge el peronismo. El peronismo de Perón, al cual yo adhiero. Y el peronismo nació como un movimiento de liberación nacional. No como un partido más, de la partidocracia, sino como un movimiento de liberación nacional. Para liberarnos de esa oligarquía, de la oligarquía de las 100 familias acá y de la oligarquía internacional. El movimiento es de liberación. Perón vino a liberar la patria. No plantearse un partido para administrar la colonia. ¿Nos vamos entendiendo? El partido justicialista no es, y no puede ser, y no debe ser, un partido de administración de la colonia. El partido justicialista es la herramienta electoral de un movimiento nacional antiimperialista de liberación. Antiimperialista porque estamos en contra del imperio, el imperio de las corporaciones, el imperio de esta oligarquía financiera internacional que viene a hacernos colonia, a convertirnos en colonia, que viene por nuestros recursos naturales. Para ponerle límite, para que no entren en nuestra patria y ser libre, independiente, soberano, surgió el peronismo en el año 45. Y somos, y debemos ser, un movimiento de liberación nacional. Hay peronistas, que se dicen peronistas, que trabajan para el brazo progresista de la oligarquía o para el brazo directamente de derecha de la oligarquía. Por eso te decía que me hacía ruido este acto que acabo de ver hace un rato, no más de Urtubey. Urtubey es ese brazo de la derecha de la oligarquía, metida dentro del peronismo. Para mí, desde mi óptica peronista, que no quiere decir que compartamos todos los peronistas la misma visión. Ahora, el enemigo, porque acá hay enemigo, hay adversarios políticos y enemigos. Hay un enemigo. El enemigo es esa oligarquía nacional y esa oligarquía financiera internacional, que vienen a esclavizarnos. Entonces nosotros, como movimiento de liberación, tenemos un enemigo, ellos. Y todo lo que representen lo trabajan para ellos. Ellos son no nuestros adversarios, son nuestros enemigos. Enemigos de la patria, enemigos de los intereses nacionales y populares. El peronismo es antiimperialista y antioligárquico por ADN, porque así lo fundó Perón y Habita. Si no se entiende eso, no se entiende el peronismo. O el que levante una bandera que no sea antiimperialista en el peronismo, no es peronista, es un disfrazado de peronista. Podría estar dentro del Partido Justicialista o afuera, porque los peronistas somos así. Somos un movimiento. Hay peronistas por fuera, Unidad Ciudadana con Cristina está por fuera del PJ. Y está levantando banderas antiimperialistas. Bandera anticolonialista. No podemos dejar flamear las banderas, estas tres banderas estratégicas del peronismo, como son la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. El peronismo nació para transformar la patria, muchachos. Para organizar la comunidad argentina para que no haya un solo niño con hambre. No puede ser que en un país que producimos alimentos para 500 millones de habitantes haya un solo chico con hambre. Eso quiere decir que acá está faltando peronismo en la Argentina. Que peronismo es retribuir la riqueza. Que peronismo es organizar la comunidad para que no haya un solo niño con hambre en la Argentina. No es eslogan, es ideología, es doctrina.